¿Qué tal, Paulita? Bien, bien, muy bien. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una noticia que es motivadora. Más que una noticia, tenemos una historia, un ejemplo de vida que nos inspira a seguir trabajando, a seguir por nuestros sueños, a seguir luchando, porque hay gente que pese a la edad que tiene, gente que pertenece a la tercera edad, no tiene ningún límite para salir adelante, Héctor. Ayer hemos conocido la historia de don Félix, pero antes ya la habíamos contextualizado un poco. Él vende este tipo de textiles en la calle, estas artesanías que sí las vamos a llamar. Y ¿sabes? Él dice, bueno, yo vivo con mi esposa, hace muchos años que me dedico a esto, y tiene para absolutamente todo. Lo interesante es que en la noche te cuento cuando hemos llegado hasta su puesto de venta, se acercan niños con sus papás, que eran las personas de la tercera edad. Oye, ¿le van? No más bien. ¿No tiene hijos? ¿Quieres saber? Sí, quiero saber. Te digo que sí, tiene. No te voy a decir cuántos, pero tiene. Anoche lo entrevistamos y esto fue lo que nos dijo. A ver, vamos a conocer la historia. Noche a noche salen mucha gente, muchos comerciantes. El propósito principal, darse modos para ganarse la vida. Y en esta ocasión nos hemos encontrado con todas estas bellezas. Y les digo bellezas porque, miren, por favor, esta bufanda, miren estos chulitos, hay de todos los colores. Este tiene un estilo muy francés. No lo ubican, estoy seguro que sí. Y esto para los niños, tienen hasta de un puerquito, tienen a Dumbo, tienen a Tiger, tienen un armadillo, tienen de todo. Y quien se encarga de realizar estas ventas es nada más y nada menos que nuestro querido amigo Don Félix. ¿Sí? Don Félix lleva mucho tiempo, muchos años vendiendo acá. ¿Quieren conocer un poco más de él? A ver, vamos a conversar. Don Félix, ¿hace cuánto tiempo que vende acá? Ya es tiempito, ya es casi ocho años. ¿Ocho años? Sí. ¡Ah, bárbaro! Y cuénteme, por favor, lo que usted vende las bufandas, estos trabajos artesanales para cuidarnos del frío. ¿Quién se las hace o usted las compra? No, no se las hace, personalmente. ¿A usted las hace? Yo, yo, más bien. Y dígame, ¿en una bufanda como esa cuánto está, por ejemplo, como la roja? Pues no es precio fijo, solamente estoy dando 35, 40, hasta 50. Y dígame, ¿en cuánto, en cuánto tiempo termina de elaborar, por ejemplo, una de esas bufandas? ¿Cuánto tiempo le cuesta? No, con manos ahorita tres, tres días. Pero con máquina también, hago también, no es que no, no es por bolsa. Porque no me conviene, barato, nomás pagamos el dinero. La gente barato busca. ¿A qué hora sale usted de su casa para comenzar la venta? A veces salgo, nuevita de la mañana, a veces ocho, diez, así. No es un curativo. ¿Y a qué hora termina? A veces nosotros, a veces, preparamos para vender, así. Rápido pasa la hora. Por eso, tarde no más te digo también. A veces, trancadera también hay. ¿Desde dónde viene? Con eso no más yo lo mantengo, no tengo otro trabajo. Usted está jovencito, hasta ahorita. Antes hacíamos chompas. Chompas, eh, bonitos, ese. Así que ya saben, al frente de la iglesia de María Auxiliadora, aquí lo pueden encontrar a don Feliz todas las noches. Ahí está. Un claro ejemplo. Un claro ejemplo de que cuando uno quiere, uno puede trabajar y con sacrificio puede salir adelante. ¿Cuántas veces usted no se ha topado en la calle con una persona joven que se autolimitó a sentarse en una vereda y estirar la mano y pedir limón? Y se lo digo por experiencia propia, incluso ofreciéndoles trabajo, muchas de estas personas lo rechazan y se autolimitan a solamente estirar la mano. No es el caso de don Félix. Él es una persona de la tercera edad, ¿sí? Que tal vez no tiene la energía, la fuerza de una persona joven, pero él quiere trabajar. Él no quiere que le regalen dinero. Él quiere ganarse la vida y lo hace realizando ese trabajo, un oficio que es más realizado por mujeres. Pero él lo realiza, hace sus propios tejidos, tiene sus máquinas y hace estos productos que de verdad me parecieron maravillosos. Estas prendas que me han gustado muchísimo. De verdad, felicidades a don Félix por darnos ese ejemplo, por luchar, por sacrificarse, pese a que es una persona de la tercera edad. Más adelante vamos a tener sorpresas con usted, don Félix. Sorpresas muy, muy agradables. A ver.